¡Puerto Rico gana! Y estamos listos para comenzar a gozar ya con nosotros el más querido Alex D.J. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Vamos a pasarla espectacular. Llegó tu terapia de la noche, señoras y señores. Esto es Puerto Rico gana. Vamos a seguir regalando un montón de dinero. Preparado todo Puerto Rico. Atención. Aguada, Juntalas, María, Mayagüez, Sumacao, Vieques, Culebra. Todo Puerto Rico tiene la oportunidad de jugar con nosotros. Esto es Puerto Rico. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy viene. Hoy. ¿Cómo? Suspenso. María. María. Mis amigos, como todos saben, ayer estuvimos, el Día de Padres, ayer, era la final de los 22.22 dólares con 22 centavos. La ganadora, María, está con nosotros y vamos a hacer entrega del cheque y va a estar con nosotros para preguntar un ratito, saber de cómo se sintió cuando recibió esa llamada y le dije que era la ganadora de los 22.000. Va a estar aquí con nosotros. Y está bueno que la conozcan porque estuvimos hablando un poquitito de las palabras, todo, y la verdad me pone bien contento que haya ganado. Me encanta, me encanta. Así que ya me invito, la van a conocer, pero vamos a comenzar a jugar rápidamente, señoras y señores. Gracias, Nuke University. Dímelo, JD. Eso sí, nuestro buen amigo de Nuke University. Ahora mismo te puede llevar 200 dólares en el cierto y falso aquí en Puerto Rico. Gana. Óyeme, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos, que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. Por eso, National University College, Nuke IBC Institute y Nuke Online, por ti y contigo, ahora todos son Nuke University. En Nuke University te preparamos en áreas como salud, enfermería, administración de empresas, justicia criminal, tecnología, entre otros. Para más información, comunícate ahora mismo. Mira, para información, 787-589-8227. Clases comienzan en agosto. Matricúlate ya. Bueno, tengo el cierto y falso por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Tengo por ahí la primera participante que lo es Joanira. Joanira, buenas noches. Buenas noches. Está ahí al ladito tuyo. Ahí está. ¡Los tenemos en vivo! ¡Qué bueno! ¡Los tenemos en vivo! Joanira, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Con los grifos. ¿Tienes el pelo ahí? Con los grifos. Está lindo, está lindo. Está ahí. Está rojo. ¿Tú eres de qué pueblo, Joanira? De Guaynabo. ¿De dónde? Guaynabo. De Guaynabo. Joanira, yo tengo lo cierto y falso. Tú me vas a contestar, si te lo sabes, me dices cierto. ¿Qué tú haces con los dedos? ¿Qué es eso? La suerte, para la suerte. ¿Cómo es? ¿Así? La suerte. Ahí está. La suerte. Lo cruzado. Buena vibra ahí, que quiere ganar. Joanira, no te vayas a caer aquí. Ok. Aquí, este programa pasa muchas cosas. Ok. Joanira, cierto y falso. El participante que más contente correctamente se va a llevar 200 dólares. ¿Está bien? Joanira, si no te lo saben, me puede decir paso. ¿Lo piensa? Si no te lo saben, me puede decir paso. ¿Está bien? Ok. Son un poquito allá, Joanira, acá para escucharla bien preparado. Señoras y señores, tiempo ya. El cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto, punto. Próxima. Los perros ven todo blanco y negro. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Ah, ¿en serio? Próxima. Para regular la temperatura corporal, los perros sacan la lengua. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Aproximadamente existen 500 razas de perros. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Son 3.43. Próximo. Un quiropráctico puede tratar los dolores de espalda. ¿Cierto o falso? Cierto, correcto. Próxima. La pizza hawaiana fue inventada en Canadá. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. ¿A qué? Próxima. Un icoságono tiene 15 lados. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Tiene 20. Próxima. El primer largometraje de Disney fue Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿Cierto? ¡Tiempo! Cierto. No, se acabó el tiempo, Giovanni. Giovanni, quédate por ahí. Muy bien. Bueno, pero me dicen que tengo en la otra esquina, aquí va a ser como tamperados boceadores. Tengo a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres, Cristian? De Cataño. De Cataño. ¿Y andas por ahí solito o andas con acompañado? Solito. Muy bien. Cristian, ¿sabes cómo son las reglas? Yo voy a empezar a preguntar. Tú me contestas. Si no te la sabes, me voy a decir paso. ¿Está bien? Sí. Cristian, por 200 dólares. Tiempo ya. Una, una tiorba es un instrumento musical parecido al laud barroco. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. Cuando decimos que algo es ustible, nos referimos a que se puede quemar fácilmente. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. Una persona políglota es una persona que habla un solo idioma. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. Paulina Rubio popularizó la frase, me oyen, me escuchan. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Fue Talía. Correcto. Próxima. A través de la fotosíntesis, las plantas obtienen alimento. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próximo. El país más grande del mundo es África. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Muy bien. Correcto. Próxima. La mayor parte de las calles de Venecia son canales de agua. ¿Cierto o falso? Cierto. Tiempo. Cierto. Lo dijo antes, ¿verdad? Sí. Lo dijo. Correcto. Muy bien. Gracias, Cristian. Bueno, vino preparado, vino estudiado. Bueno, tengo en la otra esquina, señoras y señores, Keiselis. Así mismo, Keiselis. Keiselis. Keiselis, ¿de qué pueblo eres? Natural de Loíza, pero resido en Carolina. ¿Cómo es? Soy natural de Loíza, pero resido en Carolina. Resido en Carolina. Ok. ¿Y estás por ahí solita? ¿Viniste solita? Solita. Muy bien. Pues, ¿estamos listos? Ya sabes cómo es. Preparado por 200 dólares. Tiempo ya. La línea imaginaria que corta la Tierra por la mitad se conoce como Ecuador. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Correcto. Próximo. Los ríos más largos del planeta Tierra son el Nilo y el Amazonas. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Cierto. Próxima. Napoleón Bonaparte fue un emperador de Alemania. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. La disnea es un tipo de tos. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. Próxima. La sede de la Unión Astronómica Internacional se encuentra en París. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Praga es la capital de República Checa. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. El hueso húmero se encuentra en la pierna. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. El iris es lo que da color al ojo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Muy bien. Apretó. Apretó ahí. Y ninguno se... Ninguno... Oye, Jadie, ninguno se está frizando hoy. Hoy no se frizan. No sé por qué, pero están ahí, todo el mundo ahí atacado. Dando duro. Oye, Kike, qué buena conexión tenemos hoy. Sí. Nadie se está frizando. 40.000 gigas tenemos hoy. Brenely, próximo participante, Brenely. Brenely, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú eres de qué pueblo? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Y andas por ahí solita? No, ando con mi hermana. ¿Con tu hermana? Está allí, es Joanera. Ah, tu hermana, muy bien. ¿Y tú vienes a ganarte los 200 dólares? Sí. ¿Y si tú te lo ganas, se va a meter y mitad con tu hermana o no? Nos vamos a meter y mitad. ¡No! Muy bien. Mira. Ya lo dijo. ¿Está eso grabado? ¿Está eso grabado? No hay problema con eso. ¿Estás? Brenely de Guaynabo. Bueno, Brenely, preparada. Vas a tener un minuto. Me contesta cierto y falso. Si no te la saben, voy a decir paso. ¿Está bien? Vale. Buena suerte. Buena suerte. Comenzamos ya. El mosquito transmite la malaria. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La cantante Shakira es de Venezuela. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El océano pacífico es el del mayor extensión en la tierra. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La energía contenida en un núcleo de los átomos se conoce como energía nuclear. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El ingrediente principal del plato asiático, conocido como ramen, son las salchichas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La luna brilla debido a que su superficie refleja la luz del sol. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El color verde representa la esperanza. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Tiempo! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Uy! Se emocionó. Está motivada. Y apretó y se emocionó. Espérate, espérate. Joanira me dicen que sacó tres correctos. Ajá. Cristian sacó cinco correctos. Ajá. Keisely sacó siete correctos. Sí. Pero la que apretó al final, Brenely, tiene ocho. Ganó los doscientos dólares. ¡Sí! ¡Brenely! Ganaste los doscientos dólares. Ganaste los doscientos dólares, Brenely. Y Joanira está celebrando porque le toca la mitad, lo dijo. Sí. La hermana, la hermana. La hermana. ¡Wow! ¡Qué bueno ver un abrazo en vivo! ¡Qué bueno! Y andan juntas, por si acaso. Andan juntas también. Importante que andan juntas. ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros. Y estoy tan feliz que puedan estar llegando en vivo, que puedan estar aquí, puedan compartir con nosotros y aunque sea de un poquito de lejitos, pero que estén aquí en vivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Todo el mundo habló de algo que pasó ayer. ¿De ayer? Sí. Bueno, ayer pasaron muchas cosas. Pero vamos a parar en un lugar donde no estén todos... Vente para acá, vente para acá. Vamos para acá. Aquí. Yo creo que ahí está mejor el tiro. ¿Aquí? Sí. Un poquito más a la izquierda, por favor. Acá estoy bien. Pega el tiro, pega el tiro. Perdón, perdón. Ok. Nadie sabe qué es lo que montan allí y hacerle para acá. Exacto, exacto. Nadie se dio cuenta. Nadie, jamás, jamás en la vida. Ok. Que vos me dijiste, tiene que estar en vivo, tiene que estar en vivo porque todo el mundo habló de él. Está acá. ¿Está con nosotros? En exclusiva. Y va a estar con nosotros. Obviamente con el acrílico y toda la historia por la distancia social. Señoras y señores, el payaso más querido de todo Puerto Rico, por 50 años de trayectoria con nosotros, ¡Tati! 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 ¿Cómo estás, Tati? ¡Tati! ¿Cómo estás, Tati? ¡Qué bueno que estás con nosotros, Tati, nuevamente! No, 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 ya os da, le doy gracias a Dios. ¿Qué pasó, Jaycee? ¿Qué pasó? ¿No se escucha bien? Me oigo bien. Espérate, Tati es acá. Échate para acá, acá, acá. Ah, me voy para allá. Acá, acá. No me digas, Alex. Acuérdate que tenemos que cuidar a Tati. Tati acá. No me digas, Alex. Ok. Ahora sí, Tati. Bueno, no, espérate. Vamos un poquito más para acá, aquí, aquí, aquí. Ok. ¿Qué fue, Dani? No, no, espérate. La luz, espérate. Tatín, Tatín, para atrás. Me dice Dani, el luminotécnico, que es para atrás. Para atrás, para atrás. Más para atrás, más para atrás. ¡Para, mira! Ahí. Ahora sí, ahora sí. Mira. Espérate, que hay que echarlo. Espérate, échate para acá, échate para acá. Aquí, aquí, aquí. Mira, primero que nada. Espérate, Tatín, Tatín, Tatín. Ahí no te dan la luz. Ven para acá. Al frente, al frente. Aquí, 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 aquí. ¡David, ahí está bien! Mira, mira. Ahí. Está fatigado. ¡Ay, yo te callo, yo te quemo mi peo! No, no, acá, 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 acá. No, no, espérate. Ok, aquí, aquí. ¿Qué dice aquí, qué? Más para acá. No, no, espérate, espérate. Más. Más para allá. Aquí, aquí. Haciendo cambio, Tatín. El productor. Tatín, empieza, empieza ahora. Ahora sí, con ustedes, Tatín. Es que no se está viendo la buena luz. Dale, dale, dale. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Más para allá, para allá, para allá, Tatín. Mira, pero ves pensando en algo. Allá, Tatín, allá. Allá, allá, allá. Ok, ok. Ahí, ahí. Aquí. Más para allá. Ves pensando en algo. ¿Tavía ahí se ve bien? ¿El qué? No, un poquito más, un poquito más. Es la luz de atrás, la luz de atrás. Un poquito más, Tatín. Sí. Aquí. Un poquito más. Aquí. Ahí. Déjame ver, déjame ver. Es que así. Es que ahí el sonido, me va a hacer un feedback aquí atrás. Es cierto, es cierto. Más para atrás. Ahí. 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 Ahí está. Mira, camina usted eléctrico. ¡El aplauso para Tatín! ¡Eso! ¡Tatín, nos vemos el miércoles! ¡Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche! ¡El aplauso para Tatín! ¡Eso! ¿Qué pasó, productor? ¿Se acabó Tatín? ¿Qué pasó? ¿Eso era? ¿Es que se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo, la verdad. Pero Tatín te veo el miércoles. ¿Está bien? Tatín, Tatín. Pero es bueno eso del cristal porque sí mantiene la distancia social. Estamos probando. Lo que pasa es que estamos probando para que Tatín esté seguro, esté en su área. Le mandamos a fabricar ese cristal para ir solito. Así que, Tatín, te veo el miércoles. Te quiero, Tatín. Ahora estamos preparados, señoras y señores. ¿Qué dice Finito? Dímelo, JD. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. El mejor entretenimiento para tu casa. Así que suscríbete hoy mismo para DirecTV. Bueno, señoras y señores. ¿Qué dice Finito? Por 200 dólares. Oye, amigos, todos en Puerto Rico ganamos cuando estamos full de entretenimiento en el hogar. Y este entretenimiento te lo ofrece DirecTV. Con DirecTV tienes planes que se ajustan a ti desde solo $27.99 pesitos y con la instalación en menos de 48 horas. Yo lo tengo y realmente es excelente y los planes son bien económicos. Llama ahora mismo para que te den información, 787-620-5220. Eso es así, Alex. Y si usted quiere tener en su casa el mejor entretenimiento, igual que Alex DJ, solo tiene que aprovechar ahora mismo y llamar al 620-5220, 620-5220, para que se informe sin compromiso. 787-620-5220. Y no olvide esto, bien importante, preguntar por la oferta de HBO libre de costo por 12 meses. Es un regalito de DirecTV. Bueno, mis amigos, tengo por vía Zoom, tengo por vía Zoom a Gisela. Gisela, buenas noches. Tengo por ahí a Gisela, ¿verdad? Sí, está Gisela aquí con nosotros. Gisela Pagan. ¡Uepa! ¡Uepa, Gisela, buenas noches! Gisela, ¿nos escuchas? Bueno, pues vámonos con Yolanda, que está aquí con nosotros. Yolanda puede estar aquí con nosotros. Yolanda. Yolanda. Yolanda, prende el micrófono, por favor. Te lo agradecemos, Yolanda. Yolanda, prende ahí el micrófono un momentito. Ahí está Yoli. Yolanda, ¿cómo estás? Ahí está Yolanda, prendiendo el micrófono. ¿No? Eso es. Yolanda o Yeisa, ¿pueden prender el micrófono? Se lo agradecemos ahí para que se conecten. ¿Qué pasará? Gisela. Yeisa o Yolanda. Ahí está, estamos con Yeisa. Buenas noches, Yeisa. Ahí está. Yeisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Puerto Rico Gana. ¡Uepa! Yeisa, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Arecibo. De Arecibo. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Está con mi nene y mi esposo. Ese que te ve una piernita ahí atrás, ¿ese es tu nene? Sí, mi nene y mi nene y mi esposo. Sí, yo tengo la tía prendida. ¡Uepa! ¿Estás bien, papá? Estoy aquí, Lergan. Ahí está. Muy bien. Voy a enseñar. Y el que está al lado tuyo ahí, ¿quién es? Al otro lado. Este es mi esposo. Ah, tu esposo. Eh, saludos, mi pana. ¡Eh! ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? ¿Estás escondido, papá? Está espoteado, espoteado. Está espoteado. Ok. Yaysa, diarecibo. Yo tengo, gracias a DirecTV, 200 dólares para el juego que dice Finito. Finito tiene unas mímicas, ¿verdad? Él te va a ayudar a saber cómo se llama de la película que estamos hablando. ¿Cuál es el título de la película que yo te estoy dando las claves? ¿Ok? Yaysa, si tú logras saber cómo se llama la película de la primera, te lleva 200 dólares. Si no, seguimos buscando claves. Tu esposo te puede ayudar, tus nenes te pueden ayudar. Así que, ¿preparada, Yaysa? Sí. Oye, Ale, esto parece que va a estar intenso porque Finito estaba estirándose ahí. Finito estaba estirándose. Bueno, ¿cómo se llama? Estamos buscando cómo se llama la película que Finito está interpretando. ¿Preparada, Yaysa? Sí. Tiempo finito. Tres, dos, uno, ya. Anda, tiene props. Ah, ese es fácil, Yaysa. Venga para allá. Esa película es fácil. ¿Verdad? Sí. Pues dile ahí. Con ese sombrero. Parece uno que yo tengo. ¿Alista en el país de las maravillas? Dice por acá otro nombre. Dato una actuación, Finito, una actuación. Ahí está. Ah. Toy Story. ¿Qué? Vébetelo, vébetelo, vébetelo. Toy Story. Toy Story. Yaysa, me dijiste... Alicia de País, una maravilla. Alicia, y me dijiste Toy Story. Ok. Ajá. Finito. Está confundida ella. Dame, no sé cuál de las dos es, pero... O si son... ¿Qué baile? ¿Tenemos algo ahí que baile, Finito? Mami, mi cama... Ajá. Ciertera. Ajá. Ah, ahora sí yo sé. Ahora sí yo sé. Ahora sí, es genial. Yaysa, escúchame. Tengo 200 dólares para ti. Me dijiste dos películas. Yo no sé si una de las dos es o es otra. Pero necesito que tú me digas la que tú entiendes que es. Te voy a dar una última oportunidad. Finito, dale algo más. ¿Tienes algo más ahí? Pero... Finito dice... Con eso nada más yo estoy querido. Pero esto no está fácil. Mira, mi hijo, dale, gánate los chavos, que vienes de las piedras para acá. Ok. Ay, María. Yo creo que sí, por ahí está el nombre, por ahí está cerca. Está pensando la chica ahí. Sí, está cerca. Yaysa. Dígame. Ahora está pensando. Se puso la mano aquí en la cabeza. Cuando uno se pone aquí la mano en la cabeza, significa que está pensando. Sí, yo creo que sí. Está buscando para dónde es que... Confundida. Está confundida. Yo no estoy en muchas películas, pero para mí, ¿verdad? Que era Alicia en el País de las Maravillas. Que es Alicia en el País de las Maravillas. O sea, que Finito se parece a Alicia en este momento. Igualito. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. ¿El qué? Willy Wonka. Ah, cambió de... Espérate, Yaysa. Me tiene esturbado aquí. Tregido ahí. Perdón, perdón. Me voy con Willy Wonka. Espérate, Yaysa. Me habías dicho Alicia. Mira el sombrero. Finito, ponte el sombrero. Alicia. ¿Y el otro cuál era? Toy Story. Toy Story. Y ahora Willy... Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Bueno, no es Tonka. No, Tonka es el que vive ayer en Carolina. Wilito. Bueno, Yaysa, para que sepa Willy Wonka no es. ¿Cuál es, Yaysa? Aiterla. Pero Alicia en verdad en el País de las Maravillas, ¿no? Ay, 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 ay. Se fue con Alicia. Te llevaste 200 dólares, si no. Se fue con Alicia. Ay, papadillo. Vamos con una clave. Yo creo que no. Gracias a DirecTV. En 3, 2, 1. ¿Cómo se llama la película? ¡Alicia en el País de las Maravillas! ¡Te lo llevaste! ¡Te lo llevaste! ¡Felicidades, Yaysa! Te acabas de llevar 200 dólares. Yaysa de Arecibo. Felicidades, mi amor. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Diversión pa'l pueblo. ¡Qué mal ¡Gracias!